Auspician este momento de tiempo compartido. Federación Patronal y María Gabriela Pastorini. Seguros Generales. La piso, la amaso, la vuelo y la toco. Es un poco la definición de cómo vivimos en fútbol los argentinos. Vos vivís Qatar 2022 con nosotros. NBR La Radio. FM 90.5. Con la fuerza de la radio. Toto, no te vas a enfartar con el partido de Argentina. ¿Cómo estás? Bien, Alfredo, gracias por la invitación. Un placer. ¿Cómo viste la selección? Te contaba justito que uno a veces tiene miedo por el corazón. Creo que a muchos nos pasa. Ayer puse algo que había visto en Texas Sport, que el fútbol no es un deporte, sino un movimiento. Y realmente, cuando vi la plaza, no hay manera en que otro deporte pueda movilizar a la gente de esa manera. No se sabe por qué, pero tiene que ver con la pasión y creo que estamos viviendo todos un momento de alegría. Bueno, lo comparás con otras experiencias, 78, 86, ¿cómo fueron para vos? Y creo que hemos vivido la mayoría, yo el que más me acuerdo es del 78, 74 era bastante chico, aunque me acuerdo de algunas cosas, pero el 78 como muy vivido. Creo que todos son distintos, Alfredo, por la edad me parece, no por el fútbol. Por la edad que uno los toma, como los toma, creo que la del 86 era una edad re linda y que estuviera Maradona ahí. Y ahora tengo algo especial con Messi, que creo que quiero que lo gane más por él que por mí, algo que es mucho menos egoísta. Pero que es natural, que la felicidad quiero que la tenga él y no yo. Yo estoy muy entusiasmado, pero por una cuestión de edad también, de intereses. Recuerdo que el 78 tuve la posibilidad de verlo en muchos partidos en un cine en pantalla gigante en vivo. Teníamos con mi tío Abel Bruno un abono que nos turnábamos para ir. Y la final la vi en vivo en el cine. Ese fue muy lindo porque yo, como estaba en esa instancia, disfrutaba en Buenos Aires y estaba en el cine en alguna cuadra del obelisco, se quedó toda la movida. Y en el 86, bueno, ya con la radio hicimos una movida, fue también bastante diferente. Sí, sí, muy lindo. Lo de hoy es lógico que la edad te va cambiando, pero lo de hoy tiene que ver, a mí en lo particular, con Messi. Me parece que los argentinos no valoramos cosas que nos generan alegría y por una frustración de un día tirás todo lo que se hizo. Y yo soy de las personas que valoran mucho más el proceso que el resultado. Pero bueno, en deporte y en todos los ámbitos. Habrá que ver que pase el tiempo, pero acá, en mi opinión, hay una explicación que por ahí todavía no podemos ver, ¿no? Messi ha sido siempre un genio. Lo que pasa es que la contextualización... Claro. Me parece. Antes decíamos, pero la selección nos va también porque el Barça está muy bien rodeado. Pareciera que eso se trasladó a la selección. Sí, sí. Y después hay otra cosa que es para el análisis, ¿no? El argentino tipo, o el argento, como digo yo, está un poco contento ahora porque dijo bobo o porque se puso un poquito más malo y se parece a Diego. Digo, ¿para qué querés que se parezca a Diego si lo que nosotros queremos es ganar el Mundial y lo vamos a ganar jugando, no diciéndole bobo a una persona? Sí, pero tal vez, tal vez, esto es mi opinión, ¿no? Sí. Tal vez el hecho de no tener la presión de la comparación con Maradona, él lo hizo poner en su lugar. Porque tiene la misma actitud que Maradona en el 86. Sí, pero tiene que ver con la edad y con que hoy está jugando con muchos chicos. Porque por ahí nosotros nos damos cuenta dentro de la cancha, ¿no? Pero yo comparo, qué sé yo, a un chico de 20 años de Navarro con uno de 35 y hay una diferencia muy grande. ¿En algún leado, qué edad tenían todos los jugadores que lo acompañan cuando él empezó a jugar? Cuando jugó el primer Mundial era 8, 10. Claro, eran niños. 3, 15. Entonces, eso me parece que a él también lo hace como un referente. Y lo que dijiste recién, a mí me lo dijeron en casa, el día que faltó Maradona es como que él cambió su actitud. Quizás también él tenía una autopresión, ¿no? Con Diego y no querer parecerse y hoy es más natural. Pero bueno, si eso viene bien para la Argentina... Sí, lo que yo comparto es que él merece, Messi merece ser el más feliz. Ninguna duda. ¿Lo vas a traer para la...? No, que ni... Ah, no puede porque está en Catar. No, qué cosa increíble sería, ¿no? Pero bueno, pasaría a segundo plano. Cuando organizamos lo de Club Borrego, yo fui uno de los que insistía en no traer ninguna figura importante, ni ninguna banda de música importante. Hice mucha presión para que en eso no surgiera, porque decía, la estrella es el club, es la institución, y si no, no va a traer el chacero para el vecino y va la gente a verlo, pero no le importa el club. Que vayan 10, 20, 15, pero que sean por el club. ¿Cómo vienen los premios Navarra Noticias? Bien, este año, sinceramente, no es que no les hemos prestado más atención, pero creo que la verdad, al fluido del Mundial, no a nosotros, pero como destrajo todo, te darás cuenta que la gente mira más canales deportivos o radiodeportivas, no sé cómo será. Hice un 70% de radio, 70% de radio. Claro, yo no sabía, pero me lo imaginaba, porque digo, la verdad, yo siempre miro algún noticiero o algo a la noche y no lo miré nunca más a nadie, ni estoy todo el tiempo a la noche, porque no miro televisión durante el día, salvo en los partidos, pero a la noche cuando enciendo, quiero ver los análisis del Mundial. ¿Qué mirás? ¿Qué equipo seguís? No, no, miro Taisy Sport y Spien, los voy cambiando. A veces me gusta mirarlo porque criticaron tanto a la selección, que quiero ver qué dicen, y bueno, típico argentino que se da vuelta, como dijo Maradona, pero bueno, disfruto un poco de ese show, de ver algo de lo que no pude ver a la tarde, y veo que la gente está un poco distraída, entonces, en el Mundial y está muy bien, estamos. Y yo también con los premios un poco como que le restamos esa importancia que por ahí le tenemos que dar nosotros, que somos los que lo organizamos, y se nos escapó un poquito de la mano el tiempo, de hecho, recién mañana vamos a definir las ternas y hay que invitar a la gente, y hay gente que va por ahí y me dice, ya no puedo ir, tengo otro compromiso, y está bien. ¿No le dijiste si elegís Francia o Marruecos? Sinceramente, todo el mundo dice, me da lo mismo, hay que ganarle a todos, a mí no. Quisiera Marruecos, pero tengo una explicación, es si después en una final perdería con Marruecos, sería una bomba mundial, y no algo que puede pasar como Francia, entonces prefiero Marruecos. Bien, muy bien. Vamos con los premios. Sí, los premios, bueno, Alfredo, para aquellos que nunca, porque es muy reciente, fue el año pasado, y era post-pandemia, la gente iba de barbijo, y este año que lo queríamos hacer un poco más grande, por lógicas razones, económicas, y un montón de situaciones que vos sabrás, porque organizaste premios mucho más grandes, y de mayor trascendencia por la gente que venía y todo. Sinceramente, los premios nacieron con el objetivo de hacer algo, yo hacía la frista del deporte durante 20 años, y después cuando me fui del municipio, dije, bueno, voy a hacer otra, porque ya no voy a participar más de esa, y hice los premios Navarro Noticias, pero para no hacer algo igual del deporte, que es algo que a mí me identifica muchísimo, o que la gente me identifica con el deporte, dije, bueno, vamos a hacer algo que se pueda entregar a todas, y elegimos instituciones, este año pusimos periodistas, que poco fue idea de Darío, que siempre me da una mano, y yo poco no quería, porque uno está en el medio, pero bueno, me insistió, pero todos los premios tienen, y aparte no es nada, no modifica nada, hay que hacerlo, y bueno, a último momento decidí hacerlo, después las ternas son parecidas, tienen que ver con el trabajo social, con el compromiso, con las industrias que por ahí tienen cierta llegada a la gente, otras que por ahí son más importantes, pero la gente los desconoce, e intentamos que haya mucha votación, que lógicamente son más de mil votos, porque la gente vota por redes sociales, no es difícil y lo hace, por mail muchísimo, pero después se analiza con un grupo, no muy reducido, pero no tan grande, de gente que conoce de deporte, inclusive algunos que por ahí han sido autoridades, o son, o que están relacionados con el deporte, y uno les tiene que, o la educación les tiene que consultar, para ver por qué votaron a esto, y qué consideran, y bueno, se va haciendo un análisis de eso, y como te dije antes, es muy subjetivo en algunas, por ahí el deporte se puede comparar más, en otras es muy subjetivo, pero bueno, es un premio, un entretenimiento, algo que a Navarro Noticias, le da mayor visibilidad, y que le da más seguidores, que es nuestro objetivo, porque como siempre digo, yo no soy un, con el tiempo me di cuenta, no soy un buen periodista, tampoco era que me creía antes, pero me di cuenta que realmente, no hago un buen trabajo periodístico, pero sí que, que el objetivo de tener muchos seguidores, lo hemos conseguido, y bueno, y que lo que se visibiliza a Navarro Noticias, tiene un peso importante, no por mí, sino porque, la verdad que, la cantidad de seguidores, es casi inexplicable, entre las dos redes sociales, son 80 mil seguidores, que no existe casi en toda la zona, entonces es muy loco, pero no es un diario que cubre todo bien, no es un diario que casi hay entrevistas, no es un diario que, deja muchos deportes de lado, y a mí me duele, porque lo hago solo, pero, el premio tiene que ver con eso, con un entretenimiento, con algo que nos sirve, para visibilizar el diario, y para que haya gente, algunos se enojan, y que haya otros, que se pongan contentos, porque están elegidos entre tres, que haya dos mil, tres mil personas que votan, y en tres nombres aparezca, y yo me pondría contento, que se yo. Las terras entonces, están para definirse mañana, con todo el tipo de trabajo. Sí, sí, ya voy mandando para... En ese mismo grupo, y después elige los ganadores de las terras. Claro, nosotros, ya he ido filtrando un montón, que tienen demasiados votos, y que ya ves que no, no les llegás, y los vamos mandando, hay otros que están muy parejos, comunidades de interrección. Claro, hay gente que, por ejemplo, vamos a poner, hay una terna, que uno tiene 800 votos, otro, por decirte, otro tiene 750, y otro tiene 623, y el que sigue, tiene 48 votos, o sea, vos sabés que es imposible, que son esos tres, entonces ya, eso lo vamos mandando, salvo que hubiera un... pero es imposible, ya sabemos que es imposible, entonces esos tres, lo tenemos medio definido, no da el veredicto final, pero ya, la gente del jurado la tiene, y... ¿Y jurado es colegiado, o voto individual? Son votos individuales, también hicimos eso, que sean votos individuales, de los cuales solamente, nos enteramos nosotros, porque también la gente tiene, siente ese compromiso, de amistad, y yo no voy a revelar nunca, lo que me dicen, y lo que sí quiero decir, que a mí me ha sorprendido, para bien en Navarro, porque tengo muchos prejuicios, y que hay gente, de partidos políticos, importante, que ha votado, en un caso, a otro, porque creo que, por ahí lo merece, no voy a decir más nada, que es de otro partido, pero me ha llamado, muchísimo la atención, y también de deportes, que hay gente, de un club, por ejemplo, pero que votó a otro, y yo dije, que bueno que pasen estas cosas, que es lo normal, pero bueno, siempre uno subestima, a veces. Bien, así que hay mucha expectativa, quienes estén involucrados, en la movida, en posibles premios, y demás, que tienen que estar atentos, a que los llamen, para que les avisen, si están ternados. Mañana, cuando se definan, o esta noche, creo que va a haber, casi todas las ternas definidas, por lo menos, los que estén definidas, les vamos a mandar, un whatsapp, que, habíamos hecho cartas, el año pasado, creo que esto es muy directo, vamos a tratar de mandarle, va a ser ternado, claro, está ternado, y, algunos ya pueden estar, viendo que pueden ser, y, está publicando el estado, cuatro, estamos publicando cuatro, si, los cuartos, uno vi tres, uno vi tres, viste tres, porque está muy lejos del cuarto, imposible, y ya no ilusionar, porque hay cuartos, que están cerca, y, y hay una posibilidad, de que el jurado vea, lo que ha hecho, y que por ahí es importante, supongo que es importante aclarar, que el orden en el que figuran ahí, no es exactamente, no, 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 los vamos poniendo, en algunos si, y en otros la verdad, los hemos puesto, porque me lo van cantando, y los voy subiendo, pero, en algunos si, y otros no, pero no, no tiene que ver, y después se va modificando, por los votos, pero tenemos, yo lo aclaré, Alfred, que vamos a sumar, a una gran cantidad de gente, que con nombre y apellido, votó, y que los tenemos, entonces hay que hacer, como una mezcla, después de ver como, porque hay gente que no tiene Instagram, y ahí es la gente de Instagram, y los premios, vi también por ahí, que estás auspiciado, por empresas y demás, bueno, eso está bueno, porque el año pasado, yo le decía, mirá, hay una empresa que auspició el año pasado, y este, y no está ni en la terna, viste, creo que habla de la nobleza con que la hacemos, después podemos estar equivocados, que la gente no esté de acuerdo, pero yo tendría una gana que esté, porque hay gente que te apoya, y digo, quiero que esté, pero bueno, no aparece, no lo visualizan, o tampoco lo considera, pero sí, hay empresas en las que hemos invitado, a que si quieren auspiciar, pueden auspiciar el premio, y que el premio lleve su logo, un poco lo hacemos, porque hay que pagar el salón, hay que pagar el sonido, hay que pagar los premios, los diplomas, algún lunch, y vos conocés de esto, es un costo muy grande, y no tenemos una ayuda que no sea de particulares, entonces, ese lo hemos hecho así, bien visible, por la dimensión del lugar, no es abierta al público, no, buena pregunta, la idea original del premio Navarro Noticias, es pensado hacerlo, como si fuera en el futuro, en el teatro, o en algún lugar más grande, abierto al público, por ahora, lo estamos haciendo cerrado, por el hecho de que se sirve un lunch, y también por el espacio, no nos entra más gente, pero bueno, son pruebas que estamos haciendo, con responsabilidad, y con muchísimas ganas, y que de a poquito, lo iremos mejorando, tendremos miles de errores, como tiene toda la gente que hace algo, pero de a poquito, pero la idea es que siga adelante, sí, sí, queremos que quede, así algún día, yo no es, que cada vez participo menos, en el diario, este, que alguien lo siga, que Navarro Noticias siga siendo, una opción de un premio, contame Toto, ¿cuántas son las ternas entonces, te las terminó? 19 ternas, la verdad, yo había hecho 20, evidentemente, hay una que, no la, me lo olvidé, pero, cuando volvimos a hacer el recuento, eran 19, porque me gustan los números redondos, pero no, no porque, y, y son tres personas, que son los ganadores, y bueno, hay uno que, por ahí, por tener más votos del jurado, que ahí está la decisión final, va a ser el que se lleve, como una estatuilla, pero bueno, en realidad, los tres que lleguen ahí, son los elegidos, y que tienen mucho, mucho voto, no hay nadie que, llegue ahí, y que tenga, por decirte, 70 votos, es decir, los que llegan, son muy votados, muy sorprenden. Hay que decir entonces, que, todos aquellos que figuran, en estos listados, que se han ido conociendo, que han sido votados, tienen que estar muy atentos, el fin de semana, porque después de llegar, o no, la invitación para participar. sí, mañana mismo, tienen que tener, la invitación, ya definitiva, de que será el martes, a las 19 y 30, en el golf. En el golf, transmitirás en vivo. Vamos a intentar también, porque, bueno, todo eso, necesitamos gente, que lo haga, pero, estamos también, pensando en eso, de transmitirlo por Facebook, y, y bueno, cubrirlo de la mejor manera posible, los que organizamos, somos los que siempre estamos ahí, desde ese lado, pero, bueno, lo vamos a intentar. Bueno, Toto, mucho éxito, muchas gracias por la visita. No, gracias, Alfredo, porque, está bueno que un medio también, ayude a otro medio, y, bueno, y felicitaciones, porque está, creo que en tres ternas, y, y, no, no, pero, bueno, en alguna no sé si apareció en la, en el, pero, si, hay gente que, que, bueno, que lo tienen en cuenta en varias cosas, ¿no? Como en trayectoria, como en la parte periodística, bueno, está, está claro, pero, en trayectoria también, con gente, muy buena gente, también hay en la terna, y, por ahí apareciendo en otra también, que ahora no recuerdo, pero, está bueno, y hay varios que, sin estar en el Instagram, han aparecido en dos o tres, y eso está buenísimo, que la gente los visibilice. Bueno, muchas gracias por tu visita, y, no, gracias Alfredo, y muchísimas gracias a la gente que, de una u otra manera, apoya, critica siempre con respeto, pero, que apoya, critica, y, que de alguna manera nos ayuda, que Navarro Noticias, siga vigente. Gracias a ustedes. Gracias. Toto Gómez, con nosotros. Los zurdos de Catar. Zurdos de Catar. NBR, La Radio, FM 90.5, con la fuerza de la radio. Catar hoy. Catar hoy.